Un saludito a Suni barra baja BST que me dijo que la saludara y aquí está, espero que disfrutes de este juego Madre mía la de tiempo que llevo sin jugar a este juego, madre mía, no sé, mira, quiero que veáis Llevo desde el 21 de mayo del año pasado sin jugar, madre mía, o sea, tenía este juego súper abandonado Este es el tercer episodio de esta demo, The Crown, La Corona, que es una novela gráfica donde somos una princesa Y tenemos que elegir entre siete príncipes, que obviamente es BTS, para que sea nuestro marido, nuestro rey, reine con nosotras Lo último que ha pasado, si mal no recuerdo, ¿vale? Es que a Yungi lo habían envenenado y nosotras estamos en nuestra habitación Como podemos ver aquí, voy a kids, ¿vale? Entonces, tengo pensado volver a jugar a este juego si os gusta mucho Porque está muy interesante, la verdad, y hay un montón de finales seguramente, que yo, bueno, la verdad es que no estoy muy segura De cuántos finales tiene, pero, que me gustaría rejugarlo, ¿sabes? Porque hace ya mucho tiempo que no lo jugamos Entonces, arriba a la derecha vais a tener una etiqueta con los dos anteriores episodios En la descripción y en el comentario fijado también vais a tener esos episodios, ¿ok? Vamos a empezar Bien, dice Me caí sobre mi cama, mis músculos se relajaron Ni siquiera ha pasado un tiempo completo O sea, un día completo, perdón Y sin embargo, ya han sucedido tantas cosas Y luego está toda esa situación, o estaba toda esa situación con Yungi Realmente espero que esté bien La forma en la que cayó inconsciente con la cabeza sobre la mesa fue, bueno, aterradora Les dije a todos los curanderos que me dijeran cuando Yungi se despertara Y cuando se enterara de lo que realmente sucedió Le sucedió Nadie sabe quién disparó la flecha antes Solo pensar en ese momento hace que mi corazón se acelere Justo cuando mis ojos estaban a punto de cerrarse Alguien llamó al otro lado O sea, a mi puerta De mala gana me levanté de la cama y la abrí para ver a un mensajero Este mensajero nos dice Los curanderos me han dicho que le informara de que el príncipe Yungi se ha despertado Decimos, oh, eso es un alivio, gracias Le haré una visita El curandero asintió y se fue Quizás debería traer a alguien conmigo para ir a visitar a Yungi Estoy seguro de que lo agradecería O eso, o puedo visitar a Yungi por mí misma, yo sola Y tenemos aquí la opción de llevar a Yungu, Jiminta, en fin Yo creo, porque hobby, pues es en plan, no sé Creo de todos que hobby Aunque, es que no me acuerdo cuál era mi intención En plan, ir a por hobby o ir a por todos Entonces, si mal no recuerdo Yungu era el padre, o sea, el padre, yo estoy como una cabra Era el hijo del otro rey que como que estaba enfadado con mi padre O estaba luchando o algo así Había una cosa rara, si mal no recuerdo De los otros, en plan de Yiming, ni idea, tae, ni idea, nanjung, ni sokin Pero como hobby es mi vida, voy a elegir a este Porque es que en realidad tampoco es que tenga una preferencia ahora mismo Vale, iré a buscar a Hosok para que venga conmigo Hosok y yo estamos en la puerta de Yungi Oh, Yungi, ah, no, ese es hobby, yo estoy fatal Yungi estaba acostado en la cama con los ojos cerrados Se ve tan pacífico ¿Yungi? Él abrió sus ojos y nos miró con una expresión aburrida ¿Qué? Hosok se apresuró hacia su amigo Los seguí quedándome un poco atrás Yungi, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Yungi suspiró Estoy bien, el sanador dijo que era veneno El envenenador debe haber cometido un error si pretendía matarme ¿Será eso o ellos a propósito no hicieron una dosis letal y quería usarme como una advertencia? ¿A quién advertencia? No sé, pero puede que a nosotras Lo miré sin palabras Primero, alguien me disparó una flecha Y ahora alguien más está envenenando a la gente ¿O quizás es la misma persona? Hosok dice Descubriré quién fue el envenenador y enviaré su trasero volando a la luna Una sonrisa maliciosa apareció en el rostro de Yungi Sé que lo harás Entonces, ¿cuándo vas a recuperarte? Solo necesito dormir bien por la noche y luego estaré bien por la mañana Pero ustedes dos me están impidiendo hacer eso Sé que te encanta cuando te visito Hosok Uy, Hosok Yungi puso los ojos en blanco Solo porque apenas puedo verte Estos dos deben ser muy cercanos Desearía compartir su vínculo con alguien Está bien Déjelo descansar O déjalo descansar Que duerma bien, príncipe Yungi ¿Quién dijo que me voy a dormir? De todos modos, buenas noches a ustedes dos Hosok le saludó con la mano O le dijo adiós con la mano Cuando salimos de la habitación Hosok me acompañó a mi habitación Los dos nos detuvimos frente a la puerta Nos dice Joby, gracias por dejarme ir contigo Realmente te lo agradezco No te preocupes por eso Puedo decir que ustedes dos son cercanos Sí, lo somos Volvemos Ah, ahora puedo dormir sabiendo que él está bien Le sonreí Es realmente agradable como se preocupa por su Yungi Vaya Hola, cuidado A ver si ahora resulta que hay un sope aquí Y estoy yo aquí en medio ¿Vale? Perdona Joby, perdona Yungi Es que yo no lo sabía ¿Ok? Vete a dormir Buenas noches, príncipe Hosok ¿Ya me echaste? Buenas noches, princesa Vale Dice Salté a mi cama mirando al techo encima de mí Finalmente fue el final del día Me alegro de que Yungi esté bien ahora Y ciertamente me alegro de haber sobrevivido a ese ataque de flecha ¿Qué está pasando en el palacio ahora? ¿Por qué hay un peligro en todas partes? ¿Solía ser tan seguro? Solo espero que nadie salga lastimado o amenazado de ahora en adelante Vi lo aturdidos y aterrorizados que estaban todos cuando Yungi se desplomó contra la mesa Y guau Conocí a tantos príncipes hoy Todos son interesantes Pero ¿Quién me llamó más la atención hasta ahora? A ver, yo creo que ahora mismo Yunguk o Yungi En plan, ¿por qué han querido envenenar a Yungi? Y luego Yunguk me acuerdo que tenía como Un rollo raro con su padre, creo Voy a decir Yungi Porque es como, ¿por qué le han envenenado, sabéis? Mientras pensaba en él Mis ojos se cerraron lentamente Y caí en un sueño profundo Vale, la siguiente mañana Estaba en una ciudad cerca del palacio Pensé que sería bueno salir a dar una vuelta Y comprar algunos pastelitos En la... En la... Hay pastelería de Linchi La comida del palacio es increíble Pero a veces quiero ver cosas Que mi gente puede hacer Con la... Digamos, la bolsa de pastelitos En una mano Empecé a caminar Hacia la pastelería No... Uy, Dios mío No... Fui muy lejos Hasta que tres hombres En negro Aparecieron de la nada Oh, tú eres la princesa Aria, ¿no? Mi corazón empezó a latir rápidamente ¿Qué estaba pasando? No te asustes Solo hemos venido a completar una petición O una misión Ellos sacaron dagas Y poco a poco se acercaron a mí Lancé mi... Mi bolsa al suelo E intenté correr Pero uno de ellos me agarró ¡Ayuda! Incluso aunque... Incluso aunque estaba gritando Era muy temprano en la mañana Y no había nadie fuera Todo el mundo parecía demasiado asustado Para venir a ayudarme Mis brazos acabaron fallando Pero pronto... Sentí como un frío metal en mi espalda Mis ojos lentamente se cerraron Y no pude ver nada ¿Qué ha pasado? ¿Por qué va Dending? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué va Dending? ¿Qué he hecho mal? Dice Oh, tienes un mal final No te preocupes Solo inténtalo de nuevo Y sé más consciente de tus acciones Pero de todas formas Gracias por jugar La parte 3 vendrá más tarde Por favor Apóyanos en Instagram Nochus Studios Y Twitter Nochus Studios Dice que podemos hacer trending el juego Utilizando el hashtag BTS The Crown En Twitter o donde queramos Ahora mismo El juego está hecho por una sola persona Vale, o sea que En fin Me he quedado muerta Vale Y nos está diciendo Que la versión La completa Tendrá como especiales Colaboraciones Y que por favor Le apoyemos Que si estás aburrida Puedes explorar otras opciones Pero recuerda que La diferente ruta Hombre He conseguido un final malo Por toda la boca O sea Que acaba de pasar He conseguido un final malo Por qué A ver Es que no me acuerdo Lo que he hecho antes O sea En los dos primeros episodios No me acuerdo Que he hecho Vale En fin Así va la vida Lo que voy a hacer Es Voy a jugarlo de nuevo Ok Pero voy a Digamos Solamente Enseñar Si hay un nuevo final Si lo consigo Ok Y os diré Cómo conseguirlo Por si queréis Jugar a este juego Y solo sale El final malo No sé Que habré hecho mal Vaya mierda En fin Muchas gracias Por haber visto el vídeo Espero que os haya gustado No olvidéis Darle like Y comentadme Que os ha parecido Este juego Si queréis Que juega Juega Muy bien Ari Que juegue A otros juegos Y pues eso Chao